y luego yo hago infecciones de piel y de tejidos blandos, bueno ahí básicamente vamos a hablar de las infecciones bacterianas, a ver el grupo 2, va a hablar sobre urticaria, prurigo y tiñas pues traten de no extenderse mucho, tienen como máximo una hora para hablar de los tres temas, traten de ser así bastante puntuales Está bien doctor, doctor buenas tardes, compañeros buenas tardes, en esta ocasión les vamos a explicar un poco de lo que es urticaria, prurigo y tiñas en niños, siguiente por favor, vamos a empezar hablando de lo que es urticaria, entonces decimos que la urticaria constituye uno de los motivos de consulta más frecuentes en lo que es la práctica médica, se considera la alteración de la piel cuya lección característica va a ser el abón, el cual va a consistir en un área central edematosa rodeada por un eritema, etimológicamente decimos que afecta al 10 al 20% de las personas en algún momento de su vida, fisiopatológicamente hablando decimos que desde el punto de vista inmunopatológico la urticaria y el angioedema en este caso van a ser consecuencias de la liberación de en este caso mastocitos y vasófilos al organismo y el cual va a degranular múltiples mediadores químicos performados y de nuevo los cuales van a ser como un ejemplo de la histamina que va a ser el principal y el primer mediador liberado así como el factor activador de plaquetas o lo que conocemos como el PAP, los leucotrienos, las prostaglandinas y algunas citocinas, estos a su vez van a causar lo que es la vasodilatación, una permeabilidad vascular, posteriormente un edema y lo que se conoce como el prurito, siguiente por favor. Entonces cuando hablamos de la urticaria hablamos de dos tipos, en cuanto a la clasificación hablamos de dos tipos, una aguda que se considera un estadio menor a seis semanas y que normalmente es más frecuente en niños y una crónica la cual se considera que es recurrente y los signos y síntomas van a presentar en más de seis semanas en este caso y esta es la que se considera normalmente más frecuente en adultos. Entonces hablemos de lo que es la urticaria aguda. Decimos que como cuadro clínico tiene la aparición abrupta y un rápido desarrollo de lo que son las ronchas, puede estar asociado o no a lo que es el angioedema, pueden ser lesiones sobre elevadas y bien delimitadas, aparecen en cualquier parte de la piel, pueden tener múltiples formas, en este caso pueden ser redondas o baladas o de forma serpiginosa, pueden tener múltiples tamaños desde los dos a tres milímetros hasta los diez centímetros o incluso más, decimos que son pruriginosas y que desaparecen a la dígito de presión. Normalmente este tipo de lesiones desaparecen en 24 horas sin dejar ningún tipo de alguna lesión residual. Siguiente por favor. En cuanto a la etiología, esta se puede dar por alimentos, normalmente es por el huevo, la leche, el trigo, los cacahuates o el maní, los frutos secos, la soya, en este caso los mariscos, el pescado y esto se va a dar por una degranulación directa del mastocito. En cuanto a los medicamentos, sospechamos de todos los medicamentos, incluso de los que necesarios, no necesitan de una receta o algunos medicamentos que vayan a ser homeopáticos. En cuanto a las picaduras, hablamos netamente de los hemínopteros como pueden ser la abeja melípera, la chaqueta amarilla, el avispón, la avispa y la hormiga de fuego y algunos insectos picadores que van a causar lo que es la urticaria papulosa. En cuanto a las infecciones, hablamos de infecciones bacterianas por meningitis estrictocócica, micoplasma o por sinusitis, víricas en cuanto a la hepatitis, la mononucleosis, en este caso por el virus del Einsteinbar, el virus Cozac-A y el virus Cozac-B. En cuanto a las infecciones parasitarias, hablamos del Ascaris, el Ancilostoma, el Equinococcus, la Fasiola, la Filaria, el Hechistosoma, los Estrongiloides, la Toxocara, la Trichinela y en cuanto a las infecciones micóticas, hablamos de los Dermatopitos y de la Cándida. Cuando hablamos de la urticaria aguda por una alergia de contacto, hablamos que puede ser por contacto con látex, el polen, la saliva de los animales, la planta que se conoce como ortiga y algunas órugas posesionarias. Y cuando hablamos de las reacciones transfusionales, hablamos de la administración de sangre, hemoderivados o como una reacción a la transfusión de inmunoglobulinas intravenosas. En cuanto a la evaluación y al diagnóstico, se hace normalmente por la historia clínica, en este caso se observa la lesión, se pregunta en el momento de inicio, se observa la duración, la frecuencia, la variación, la forma, es importante ver el tamaño y la distribución de las lesiones y si tiene o no asociación a lo que es el angiodema, al plurito y si presenta este síntoma sistémico. Dentro de sus antecedentes, es necesario saber la historia familiar, alergias, infecciones anteriores, enfermedades concomitantes, factores emocionales, la ingesta de medicamentos, inmunizaciones previas, si el paciente está expuesto no al estrés y si realiza un nuevo ejercicio. En cuanto al examen físico, lo que vamos a ver son las lesiones priginosas migratorias que van a desaparecer ante la digitopresión o la vitropresión. Vamos a poder saber que es una lesión que dura más o menos 24 horas y se dice que si dura más de las 24 horas, se empiezan a ver diferentes diagnósticos diferenciales. En cuanto a las pruebas diagnósticas, normalmente no se requiere una prueba complementaria más que la clínica y bueno, ir conociendo la etiología, en este caso de la urticaria y en algunas ocasiones se puede utilizar lo que son las pruebas cutáneas o bueno, la medición de la inmunoglobulina específica cérica, la que nos puede dar un diagnóstico de una alergia alimentaria o médica mentosa. En cuanto al diagnóstico diferencial, hablamos de dos tipos de condiciones, las que son proriginosas y las no proriginosas. Cuando hablamos de las proriginosas, hablamos de un diagnóstico diferencial con dermatitis atópica, dermatitis de contacto, erupciones por drogas, por picadora de mosquitos o lo que se conoce como un eritema multiforme. Y en las condiciones no proriginosas, hablamos de los exantemas virales, el síndrome auriculo-temporal y lo que se conoce como el síndrome de sueta. En cuanto al tratamiento, hablemos de un tratamiento inicial, en este caso de la urticaria, con presencia o sin presencia de angiodema y decimos que se centra en un alivio a corto plazo del prurito. Y normalmente se utilizan los antihistamínicos, en este caso de primera generación, la difenidramina, la clorfenamina y la hidroxizipina. Y en el caso de los antihistamínicos de segunda generación, la cetiricina, que es más comúnmente utilizada, la levocetiricina, la loratadina, la desloratadina, la rupatadina, la pesoxfenadina, la evastina y la bilastina, decimos que en este caso la acetiricina y los demás antihistamínicos de segunda generación tienen menor efectos secundarios ya que por ejemplo en el caso de la clorofenamina es un antihistamínico que va a generar mucho sueño en el paciente, es por eso que cuando se les receta este tipo de medicamentos se les receta que sea normalmente, si podría ser o en la noche o posterior al almuerzo, en la tarde en el caso de los glucocorticoides se puede utilizar en un tiempo breve de 5 a 7 días y normalmente van a ser glucocorticoides sistémicos con terapia antihistamínica estos normalmente frente a la presencia de un angiodema o de síntomas persistentes en cuanto al pronóstico, decimos que tiene un pronóstico excelente y la mayoría de casos se resuelve en cuestión de días o semanas bajo el tratamiento que solo sería sintomático no solo para, como se dice, uno a corto plazo para centrarse en el alibro del prurigo perdón, del prurito siguiente por favor bueno, con respecto a la urticaria crónica vamos a ver que esta se define con una duración de 6 o más semanas y esta se caracteriza por ser recurrente vamos a ver que esta se divide en dos subtipos diferentes que es la urticaria crónica espontánea que anteriormente no se domina urticaria idiopática crónica y la urticaria crónica inducida que también es llamada urticaria física vamos a ver que la urticaria crónica espontánea esta tiene una aparición espontánea sin desencadenante específico vamos a ver que aquí estos pacientes las causas son conocidas o desconocidas tras el interrogatorio y va a estar basado en exámenes complementarios vamos a ver que aquí va a ser presente las enfermedades autoinmunes o las infecciosas con respecto a la urticaria crónica inducible vamos a ver que aquí los síntomas se desencadenan mediante el dermografismo sintomático que esta se debe a lo que es una frotación mecánica también vamos a ver lo que es la urticaria por frío o por calor al estar en contacto con el agua, con el aire o sólidos fríos o calientes vamos a ver también que la urticaria por presión esta va a ser por un desencadenante que puede ser una presión vertical sostenida también podemos ver que está desencadenada por lo que es las causas vibratorias o acuagénicas siguiente en cuanto a los factores de riesgo la urticaria crónica vamos a ver que está el factor infeccioso vamos a ver que aquí se vio en varios estudios que muy aparte de las causas víricas o bacterianas o parasitarias se vio la presencia de lo que es el helicobacter pylori ya que este tiene un componente proteico que activa los mastocitos in vitro provocando lo que es la liberación de histamina y los factores de necrosis tumoral y también interleucinas tenemos también otros factores de riesgo que son los factores genéticos los alimenticios y medicamentos vamos a ver que dentro de los medicamentos los antibióticos y los AINES son los que representan un grupo más frecuente que están relacionados con la presencia de lo que es la urticaria crónica también otro factor de riesgo es la enfermedad tiroidea autoinmune que la más común es la presencia de lo que es el hipotiroidismo vamos a ver que esta es una enfermedad celíaca también vamos a ver la presencia de lo que es el síndrome de Sjogren lupus y también lo que es la artritis reumatoide que va a estar relacionado con lo que es la urticaria crónica en cuanto a la fisiopatología de la urticaria crónica vamos a ver que la roncha, el angiodema están asociados con lo que es la urticaria crónica estos van a estar asociados con mastocitos y también con lo que es la liberación de lo que es la histamina la bradyquina, las prostaglandinas, los leucotrianos vamos a ver que los mediadores de los mastocitos conducen lo que es la vasodilatación y también lo que es el aumento de lo que es la permeabilidad vascular con la formación de lo que es la urticaria vamos a ver que la autoinmunidad aquí desempeña un papel muy importante y el principal mecanismo subyacente y la urticaria crónica puede ser causada por lo que es los autoanticuerpos IGE contra autoalérgenos o autoanticuerpos IGG dirigidos contra lo que es el receptor de alta afinidad también dentro de la fisiopatología de lo que es la urticaria crónica vamos a ver que los vasófilos juegan aquí un papel muy importante vamos a ver que estos portan receptores de inmunoglobulina E y son capaces de producir histaminas también la producción de citocinas como es la interleucina 4, 13 y la 31 en respuesta a lo que es la activación del receptor de inmunoglobulina G vamos a ver que aquí la vasopenia es el resultado de la migración de vasófilos desde lo que es la circulación hacia la piel y aquí vamos a ver que se observa una mejoría tanto clínica como los niveles de vasófilos cuando se utiliza tratamiento como el omalizumab en lo que es la urticaria crónica siguiente en cuanto a la evaluación de lo que es la actividad de la urticaria crónica vamos a ver que en cuanto a la escala de la actividad de la urticaria vamos a ver que esta escala se basa en lo que es la puntuación individual respecto al número de abones intensidad del prurito vamos a ver que durante las últimas 24 horas se emplea para medir lo que es la actividad de la enfermedad y así evaluar la respuesta al tratamiento en estos pacientes también vemos otra escala que es la escala de actividad de la urticaria 7 aquí se calcula lo que es sumando el puntaje diario durante una semana fluctuando un puntaje entre 0 y 42 y un puntaje menor o igual a 6 de esta escala de actividad de la urticaria 7 refleja una urticaria crónica espontánea controlada vamos a ver que en una puntuación de 0 acá no hay presencia de ronchas ni prurito en una puntuación de 1 vamos a ver que esta es leve con respecto a ronchas y pruritos vamos a ver en cuanto a la puntuación 2 que es de moderado que es moderado que vamos a ver de 20 a 50 ronchas dentro de las 24 horas el prurito es moderado es problemático y no está y no interfiere con la actividad diaria normal o el sueño y en una puntuación 3 de esta actividad vamos a ver que las ronchas van a estar intensas con la presencia de mayor a 50 ronchas dentro de las 24 horas y estas no son se presentan en grandes áreas y aquí el prurito es intenso no severo que que es lo que suficientemente es problemático no en estos pacientes que interfieren en su actividad diaria y y alteran lo que es el sueño y por último no tenemos lo que es la prueba de control de la urticaria que esta es una herramienta no válida y confiable para lo que es la valoración del nivel y el control de la enfermedad siguiente en cuanto al diagnóstico vamos a ver que el objetivo del diagnóstico se basa primero en lo que es la identificación del tipo y el subtipo de la urticaria también identificar las causas subyacentes solo la urticaria espontánea crónica de larga evolución o en casos graves vamos a ver que los clínicos aquí deben investigar en estos pacientes la frecuencia y la duración de las lesiones cutáneas y vamos a ver que las ronchas que duran más de 24 horas conducen a una urticaria por presión o vasculítica por el contrario las ronchas que duran menos de una hora son comunes en la urticaria física a excepción de lo que es la urticaria inducida por presión también es muy importante visualizar la forma la dimensión y por último lo que es la distribución de las ronchas siguiente en cuanto al tratamiento de la urticaria crónica vamos a ver que el tratamiento de primera línea vamos a ver que aquí se administran antihistamínicos de segunda generación que son la cetiricina la levocetiricina la lorotadina y entre otros a dosis terapéutica estándar y aquí no se debe aconsejar a estos pacientes que eviten el consumo de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos el siguiente paso que es el paso 2 en caso en el que en el primer paso no se controle los síntomas de manera adecuada vamos a ver que la terapia aquí se aumenta al hacer uno más cambios que se describen a continuación vamos a ver que aquí se puede aumentar dosis antihistamínicos de segunda generación vamos a ver que aquí también se puede hacer el uso de un ciclo corto de esteroides orales en exacerbaciones y considerar lo que son los antileucotrinos y la relación con los aines y en cuanto a la tercera línea del tratamiento vamos a ver que si las medidas del paso 2 no se han dado no han dado un resultado positivo las dosis de antihistamínicos de primera generación pueden avanzar gradualmente y en cuanto al tratamiento de última línea vamos a ver que estos pacientes no están controlados por terapias de paso 3 o del 2 o del 1 y aquí optamos por medicamentos con agentes antiinflamatorios o inmunosupresores siguiente hay que tener en claro conceptos claves del manejo de urticaria en niños vamos a ver que aquí es importante la eliminación de lo que es la causa subyacente o desencadenante siempre que sea posible vamos a ver que los antihistamínicos de segunda generación son la base del tratamiento destinados a proporcionar el alivio de los síntomas y también evaluar lo que es la seguridad de la dosificación no ha sido valiosa en los niños se debe evitar antihistamínicos de primera generación en estos casos en los casos difíciles pueden requerirse otras intervenciones como dije en el caso de los inmunosupresores el homalizumal la ciclosporina el metotrexato incluso inmunoglobulina humana evaluando al paciente y por último deben evitarse corticoesteroides y en caso de que se use y deben limitarse estrictamente solo por periodos cortos que van de 5 a 7 días siguiente vamos a continuar con lo que es el tema de prúrigo siguiente por favor este también es conocido como también llamado simisiasis prúrigo de llegada otro de sus nombres frecuentes que es llamado es la urticaria papulosa o liquin urticario este prúrigo es una inflamación o irritación de lo que es la piel en la cual va a formar una dermatosis reaccional que va que genera mucho prúrito por causa de la picadura de insectos en este caso por lo general va a afectar a niños y a niñas en cuanto a su epidemiología acá se menciona que esta está afectando más que todo en niños entre 2 a 7 años y esta es más frecuente en niños estas lesiones van a ser pápulas ronchas o costras hemáticas que van a estar frecuentemente ubicadas en lo que es la región lumbar en parte las nalgas o las caras externas de las extremidades se menciona que esta se va a originar por chinches u otros insectos y con menor frecuencia otros ectoparásitos aquí también se menciona que las pápulas más el prúrito que en este caso es característico que es muy intenso esta va a ser llamada el prúrico siguiente por favor en cuanto a una etimología los insectos más implicados es la chinche como es el simex lecturalis por eso es también mencionado o conocido como uno de sus nombres simisiasis en la cual esto va a tener una característica al momento de que el niño el menor es picado por pápulas múltiples con un punto hemorrágico central si esta fuera otro de los insectos que puede ser implicado más frecuente pueden ser las abejas que esta va a formar una pápula inflamatoria dolorosa pero esta se va a resolver en pocas horas en personas sensibilizadas aquí vamos a encontrar lo que son edemas locales que pueden confundirse también con una celulitis en la región donde esté infectado sobre todo a nivel de las extremidades superiores y la infección secundaria esta picadura de abeja va a ser muy rara también hay la otra que tenemos que es la de la lacrán en la cual va a formar una mácula pápula eritematosa donde va a existir un edema local y el dolor de esta va a estar irradiado puede haber también una necrosis local y este cuadro puede ceder en lo que es 48 horas siguiente por favor otra de las más comunes también es la pulga que esta va a ser la pulix irritans este tipo de lesiones también van a ser similares a la de los mosquitos salvo que las picaduras estén agrupadas y son producidas por un mismo insecto otra de ellas va a ser la garrapata que va a formar una pápula pruriginosa que esta puede desaparecer espontáneamente o también puede desaparecer en 48 horas o evolucionar a una escara necrótica que tiende a sobre infectarse por el rascado que se pueden dar los menores otra de ellas es la araña que esta va a formar sobre todo una placa urticariforme con aloeritematoso junto a dos puntos de inoculación que esta se va a dar por la picadura de la araña y la lesión local se puede estar acompañada de lo que es un dolor urente o el niño puede sentir una sensación de quemazón siguiente por favor otros estroparásitos también podemos ver aquí es la hormiga que las pústulas que van a producir estas pueden durar de tres a ocho días y es una posible también puede haber una posible formación de costra en la zona de lo que es la picadura y esta puede durar alrededor de tres a diez días otro de los ectoparásitos puede ser como el mosquito que también esta forma una pápula urticariforme pero en este caso las lesiones no van a estar agrupadas y cada mosquito va a picar una sola vez siguiente por favor y si hablamos de lo que es la fisiopatología o la patogenia esta picadura va a originar lo que es una reacción de hipersensibilidad la cual puede ser una precoz y una tardía en la reacción de hipersensibilidad precoz esta se va a originar sobre todo por lo que es la inmunoglobulina e e histamina que a su vez van a generar un edema vasomotor que esta va a ser transitoria a nivel de la dermis y esta con precoce va a manifestar una roncha pero si la reacción de hipersensibilidad fuera tardía va a tener una respuesta celular tipo 4 que esta va a depender principalmente de los linfocitos T y produce un infiltrado linfocitocítico resolutivo la cual esta va a ser manifestada característicamente por una pápula acá también se menciona en la patogenia que en muchos de los casos esta puede tener una combinación de manifestaciones primero formarse la roncha y poco tiempo después formarse las pápulas características de estas siguiente ya hablando en lo que es la clínica en general vamos a ver que esta se va a caracterizar por ronchas puriginosas eritematosas de 5 a 10 milímetros aproximadamente que pueden tener un punto central rodeado por una vesícula luego estas van a evolucionar a una erupción papular o papulovesicular autolimitada con presencia de erosiones y costras encontrándose frecuentemente en petiginización secundaria estas lesiones pueden también presentar en cualquier parte del cuerpo sin embargo se dice que van a ser más frecuente en las áreas expuestas particularmente en zonas de los extensores y se hacen más evidentes en climas cálidos siguiente por favor dentro del tratamiento vamos a ver que estas se van a dividir primero vamos a ver lo preventivo que se dice que es fundamental la educación a los padres y a la familia sobre los factores causales y los predisponentes ya que al no ser controlados los brotes tienden a hacerse recurrentes entonces se debe insistir en el aseo de las viviendas y el manejo de las mascotas aunque estas no entren a las casas o no se acerquen a los niños todo esto está dentro de lo que es la prevención luego tenemos las medidas generales que vamos a ver el uso de ropa adecuada en este caso con mangas y pantalones largos principalmente cuando los niños están en actividades al aire libre y mantenernos siempre las uñas cortas y limpias y se dice que no es recomendable el uso de colonias y talco u otros productos irritantes o sensibilizantes a la piel siguiente por favor dentro del tratamiento sintomático vamos a ver que este va a estar orientado al manejo del prurito en este caso se van a usar los corticoides tópicos y los antihistamínicos dentro de los corticoides vamos a ver que estos deben ser de potencia leve moderada como la hidrocortisona o la mometasona que se aplica dos veces al día por un periodo no superior a dos semanas luego vamos a ver con respecto a los antihistamínicos se dice que estos van a ser más aconsejables aquellos con actividad sedativa como la hidroxicina o la clorfenamina dentro de otros antihistamínicos no sedantes con buena acción cutánea vamos a tener a la cetiricina y la desloratadina se dice que la loratadina no va a ser de elección por tener una menor respuesta a nivel de lo que es la piel y los antihistamínicos se usan diariamente hasta que el brote remita completamente dentro se dice que hay otro producto que puede utilizarse para el manejo del prurito que son las lociones con mentol que van a ser usadas con una frecuencia de dos a tres veces al día siguiente por favor luego vamos a tener lo que es la impetiginización en este caso primero vamos a el manejo local de las lesiones con descostraje de estas y para esto se van a humedecer gasas estériles impregnadas con suero fisiológico o agua tibia luego la aplicación de antibiótico tópico en un guento como la mopirocina o el ácido fucídico para evitar se dice que se tiene que evitar el uso de preparados con neomicina por el mayor riesgo de sensibilización de contacto luego vamos a ver los antibióticos orales en caso de impetiginización extensa se van a utilizar principalmente lo que es la cloxacilina las cefalosporinas de primera generación y la eritromicina luego tenemos lo que es los repelentes tópicos se dice que en el mercado hay diversos productos siendo los más efectivos aquellos que van a contener dietil toluanida y estos deben ser aplicados frente a cada posible exposición con la precaución de que estos no provoquen una hipersensibilidad ¿no? siguiente por favor ¿cuándo derivar a un especialista? se dice que en caso de que los brotes sean recurrentes cuando el manejo del prurito esté intratable cuando haya la presencia de otras lesiones cutáneas como la presencia de úlceras cicatrices erupciones ampollares o pústulas extensas además de placas hermíticas o eczematosas que no se dan con el tratamiento de atención primaria y cuando el cuadro no es autolimitado y se hace crónico o la historia es dudosa ¿no? con la necesidad de buscar un diagnóstico diferencial siguiente por favor ya bueno dentro del diagnóstico diferencial vamos a tener primero a la escabiosis que esta se presenta como una erupción polimorfa con pápulas papulovecículas hasta papulopústulas con placas eczematosas y signos de escoriación se dice que hay lesiones específicas como las vesículas perladas y los surcos acarinos y se presenta principalmente en los pliegues palmoplantar y los dedos ¿no? en los genitales se puede también encontrar nódulos luego tenemos lo que es el prurigo nodular que esta va a ser una erupción de causa desconocida que va a estar asociada a un prurito crónico con antecedentes de atopía son nódulos irregulares con centros costrosos escoriados crateriformes que cursan con una hiperpigmentación en superficies extensoras de lo que son las nalgas las piernas y los bracitos siguiente por favor y luego tenemos lo que son la acrodermitis popular de la infancia que este es un exantema de etiología viral que se va a asociar al virus de la hepatitis B al enterovirus al adenovirus al coxaque entre otros y se va a presentar como papulovesículas eritema topardas prominentes ocasionalmente purpúricas esta va a tener una distribución acral simétrica con un compromiso de cara glúteos y superficies extensoras de las extremidades y se dice que va a afectar principalmente a niños en edad preescolar siguiente por favor bueno ahora seguiremos hablando de tiña siguiente por favor bueno son infecciones por dermatófitos más comunes en todo el mundo y los dermatófitos son las causas predominantes de estas infecciones infecciones fúngicas de la piel el cabello y las uñas los dermatófitos son hongos filamentosos sobre todo estos tres géneros es tichófitum microsporum y epidermófitum los dermatófitos se metabolizan y subsisten gracias a la queratina de la piel del cabello y las uñas por ende se va a encontrar a este nivel se presentan se presentan subtipos clínicos los principales subtipos clínicos de infecciones por dermatófitos incluyen infecciones del epidermis por ejemplo ahí podemos mencionar a la tinea corporis que va hay una infección de superficies corporales distintas de los pies el ingle la cara el cabello o la barba y también mencionamos tinea pedis en el pie tinea cruris en la ingle en la parte interna proximal de los nulos o las nalgas también la tinea facia en la cara y la tinea manu en la mano y también el subtipo cuando va a afectar sobre todo el cabello la tinea capitis infección del cabello del cuero cabelludo y la tinea barbae una infección del pelo de la barba y también a nivel de las uñas la unicomicosis por termatofitos siguiente por favor bueno acá vamos a mencionar algunos factores de riesgo que incrementan la susceptibilidad del huésped la humedad el calor la composición del sebo la sudoración la edad el hacinamiento la predisposición genética y bueno esta infección se transmite sobre todo por contacto directo sobre piel uñas y pelos con personas con personas que están infectadas o animales los dermatófitos o zófilos son los más habituales en niños y adolescentes los perros en este caso son los que constituyen el reservorio frecuente para esta infección siguiente por favor bueno ahora vamos a hablar acerca de tinea corporis esta pues es una infección superficial de la piel lampiña afecta también tórax abdomen y miembros por dermatófitos excepto la ingle palmas y plantas tiene un periodo de incubación de 1 a 3 semanas en cuanto a la etiología todas las especies de dermatófitos pertenecientes al género de tichófiton microsporum y epidermófiton son capaces de provocar tinea corporis los agentes causales más frecuentes implicados en este caso son el microsporidium rubrum perdón microsporidium canus y tichófitum rubrum tichófitum mentagrópites menos frecuente es el microsporum audo uni tichófitum berrucosum tichófitum tonsuran y epidermófitum floc en cuanto a la epidemiología la tiña corporis es la variedad topográfica más frecuente de todas las tiñas es un padecimiento cosmopolítano por eso se va a encontrar sobre todo en climas calurosos y húmedos afecta a personas de todos los grupos de edad siendo más prevalente en los niños siguiente por favor la clínica de la tiña corporis es sobre todo una presentación clínica más frecuente que consiste en placas para placas circulantes eritmo escamosas con bordes de progresión elevados que crecen en forma excéntrica y un centro más pálido que representa una resolución de la infección las lesiones pueden ser únicas o múltiples pudiendo confluir una en otras una con otras puede aparecer en cualquier parte del cuerpo el plurito en este caso es de grado variable y va a depender de la inflamación siguiente por favor bueno acá se encuentran algunas variantes algunas variantes clínicas y se menciona por ejemplo el granuloma de Mahochi o también llamado el granuloma tricofítico se manifiesta como una porifolicogitis con nódulos granulomatosos es causado en este caso por el tichófito rubro ocurre más frecuentemente en las mujeres también mencionamos una variante la tiña incógnita o atípica que no es más que la pérdida de la morfología anular de la tiña corporis por la aplicación de diferentes tratamientos especialmente corticoides tópicos y esto se caracteriza por placas eritemo escamosas irregulares y difíciles de identificar siguiente por favor bueno acá mencionaremos la otra otra clasificación que tiene acruris esta va sobre todo se va a encontrar a nivel de grandes piegues a nivel inguinal afecta la región inguinal y áreas públicas perineal y perianal en este caso la causa el causante o el agente patógeno más importante es el tichófito rubro y también podría estar causado por otras por ejemplo epidermófito flocosum y trichófito interdigital la infección resultante de la diseminación de la infección por dermatófitos de la tiña pedis concomitante siempre va a estar en relación de repente con una afección de otra zona aledaña sobre todo a la ingle comienza con un parche eritematosa o hiperpigmentada en la parte medial proximal del muslo la infección se propaga de forma centrífuga con aclaramiento central parcial y un borde bien delimitado ligeramente elevado va a ser eritematosa e hiperpigmentada siguiente por favor bueno acá mencionamos también la teña pedis teña pedis perdón interdigital esta pues se manifiesta como erosiones o escamas pruriginosas entre los dedos de los pies especialmente en los espacios intermedios digital sobre todo en el tercer y cuarto dedo las fisuras interdigitales se van a asociar a dolor también vamos a mencionar la teña pedis hiperkeratósica que esta se caracteriza por una erupción hiperkeratósica difusa que afecta las plantas y la superficie medial y lateral de los pies con una distribución similar a la de un mocacín hay un grado variable de eritema subyacente sobre todo en el nivel afectado también mencionamos la teña pedis vesícula ampollosa o también llamada inflamatoria esta teña pedis se caracteriza sobre todo por una erupción pruriginosa a veces dolorosa puede presentar vesículas o ampollas el eritema subyacente puede ser evidente el pie medio o a medudo se ve afectado en este caso siguiente por favor y bueno acá también mencionamos la teña capitis las poblaciones más afectadas son los niños de 3 a 8 años afecta a ambos sexos por igual no existe diferencia de raza ni ocupación la mayoría de pacientes son niños de edad preescolar y son frecuentes sobre todo en escolar los principales agentes productores de edad de esta de la teña capitis son especialmente tichofitón tanto tonsurans y berrucosum y el microsporum canis siguiente por favor bueno acá mencionamos para terminar la teña unkyum en este caso se va a dar va a haber una afección de las uñas y de las uñas o unicomicosis más frecuente en adolescentes y adultos es más frecuente en los pies suele ser asintomático pero puede causar dolor dependiendo de la agresión como vemos en la imagen hay cuatro grupos en una primera en el grupo A es un subungual distal lateral esto normalmente puede progresar a una destrucción de la uña o otra blanca superficial esto sobre todo se da en niños más frecuente en niños y la otra es la subungual proximal más frecuente en pacientes inmunodeprimidos como pacientes con VIH y otra sería la unicomicosis endonix esta no produce unicolicosis siguiente por favor vamos a hablar acerca de lo que son las dermatofitides primeramente es una reacción tricofitida esta es una manifestación por hipersensibilidad retardada constituyentes o antígenos de los dermatofitos que ocurre entre un 5 o 15% de los pacientes con cualquier tipo de tiña y se presenta en un lugar distante de la infección primaria son erupciones pruriginosas en ocasiones tiene con una forma que puede ser folicular papulo vesicular y hasta lesiones de tipo eritema nodoso eritema anular centrífugo o urticaria también si sucede después de iniciar un tratamiento antifúngico sistémico es fácil que se atribuya a una reacción del medicamento en el cual no debe ser interrumpido en general el diagnóstico no es sencillo habría que considerarlo cuando coincida con una dermatofitosis en otra parte del cuerpo ante la ausencia de elemento fúngico al examinar las lesiones y al resolverse sin tratamiento cuando mejora la lesión fúngica concomitante criterios diagnósticos de las dermatofitides primeramente es una infección por dermatofitos confirmada una erupción a distancia y estéril y desaparición tras la curación de la lesión fúngica primaria el diagnóstico en la mayoría de los casos este es de los dermatofitosis es netamente clínico las tiñas pueden ser difíciles de diagnosticar pues otros procesos tienen una presentación similar o bien pueden tratarse con una tiña incógnita por lo que es importante establecer un correcto diagnóstico diferencial la confirmación por laboratorio solo se recomienda en algunos casos aislados sobre todo cuando el diagnóstico es incierto o hay mala respuesta al tratamiento cuando la presentación clínica es atípica y cuando está previsto realizar un tratamiento sistémico en caso de por ejemplo tiña del cuero cabelludo y tiña un guial el cultivo tiene una buena especificidad suele ser innecesario y poco práctico debido a la lentitud de la obtención de los resultados y a su baja sensibilidad estas pueden realizarse como otras pruebas complementarias específicas si se dispone de ellas como el examen microscópico directo para visualizar ifas o esporas trasfixación con hidróxido de potasio KOH entre 10 al 20% o luz de Watt o las técnicas de reacción en cadena de polimeras aunque generalmente solo están disponibles en centros especializados el diagnóstico general y diferencial primeramente hay que tener según la etiología diferenciar entre lo que son dermatofitos frecuentes y sus diferenciales la enfermedad de tiña del cuerpo o tiña corporis primeramente los dermatofitos más frecuentes son el microsporum canis y su diagnóstico diferencial es la pitiriasis rosada y el tricofitum mentagrofites variable interdigitalis con su diagnóstico diferencial de glándulo manular y erite manular centrífugo otra enfermedad es la tiña cruris con un dermatofito muy frecuente como es el tricofitum rubrum y su diagnóstico diferencial el intertribocandidiásico y lo que es la epidermofitum flocosum con su diagnóstico diferencial de foliculitis en la tiña pedis el más frecuente es el tricofitum rubrum también y el diferencial sería el eczema disidrótico y la tiña del cuero cabelludo tiene capitis su bueno el dermatofito frecuente es el microsporum canis y su diferencial la alopecia de tipo areata y el tricofitum mentagrofites variable interdigitalis por ejemplo el diferencial es la alopecia por tracción y la tiña de ungiu donde su más frecuente dermatofito es el tricofitum rubrum y el tonsurans y sus diferenciales vendría a ser la onicolisis posinfeccioso traumática o psoriasis el tratamiento primeramente se dispone un amplio número de fármacos antifúngicos tópicos y sistémicos para este tratamiento primeramente pertenecientes a la familia de los azoles clotrimazol miconazol getoconazol econazol y oxiconazol las piridonas como el ciclopirox y y y las los tiocarbamatos como lo que es el tolnaf tato y los benzufuranos como la grisofulvina las alilaminas como la terbinafina las morolfinas como lo que es el amorolfina y la básicamente la elección va a depender mucho de la tiña tanto también como la condición de la la condición clínica del paciente y la disponibilidad de los fármacos en cada país donde los encuentro como mencioné primeramente el tratamiento estópico que son los más utilizados las micosis superficiales por ejemplo lo que es la amorolfina donde tiene dos presentaciones en crema de 2.5% y laca de 5% la crema básicamente la indicación es para tiña o unguia inguinal del cuerpo del pie de la mano y las candidiasis cutáneas y la laca para uñas en 5% como indicación para la onicomicosis por dermatofitos y cándida el ciclopirox o lamina también presentación en crema spray y polvo en 1% básicamente para tiña inguinal cuerpo del pie y candidiasis cutánea pitiriasis versicolor y presentación en champú al 1% para lo que es una indicación de tiña del cuero cabelludo el clotrimasol que tiene una presentación de crema spray y polvo también al 1% que este es para tiña del cuerpo inguinal del pie y el intertrigo candidiasico que son básicamente 2 a 3 aplicaciones al día durante 3 a 4 semanas el ketoconazol es una presentación de crema al 2% donde las indicaciones es para tiña del cuerpo inguinal del pie candidiasis cutánea y pitiriasis versicolor esto es básicamente una aplicación al día y el champú al 2% de ketoconazol para la tiña del cuero cabelludo entre 2 a 3 aplicaciones por semana y también como profilaxis para lo que es pitiriasis versicolor en una aplicación en todo el cuerpo el miconazol presentación de crema y polvo al 2% para la indicación de tiña del cuerpo inguinal del pie y el intertrigo candidiasico una o dos aplicaciones al día y gel oral del 2% de miconazol para el muget oral en una aplicación cada 6 horas miconazol más hidrocortisona crema de 2% 1% para candidiasis del pañal la aplicación es de 1 a 2 durante el día la anistatina es una suspensión oral una presentación de 100.000 unidades internacionales por ml para el muget oral la indicación básicamente es recién nacidos y lactantes con bajo peso este es para un ml cada 6 horas un menor de un año 2.5 ml cada 6 horas y si es mayor de un año 2.5 a 5 ml de cada 6 a 12 horas lo que es el piritionato de zinc esta es una presentación de shampoo al 1% 0.4 indicación para lo que es piquiriasis versicolor una aplicación durante el día sulfuro de selenio en shampoo 2.5 piquiriasis versicolor para lo que es se da en una aplicación durante el día termina fina en las presentaciones de crema y spray al 1% para indicar a lo que es tiña inguinal cuerpo del pie intertribo candidiásico piquiriasis versicolor en este caso una aplicación al día o dos en el caso de lo que es tiña del pie el tratamiento sistémico estos son los más utilizados para lo que son micosis superficiales ¿no? primeramente el fármaco que es representante del fluconazol la indicación para tiña inguinal del cuerpo pie extensa o residivante ¿no? la posología en este caso es 6 miligramos por kilo ¿no? en dosis única o también para el granuloma de mayoche también para lo que es cuero cabelludo en este caso la indicación es de 5 miligramos por kilogramo en dosis únicas en caso de onicomicosis por dermatofitos la indicación de 3 a 5 miligramos por kilo en dosis única de 2 de 18 a 26 semanas ¿no? si es en pie y si es en manos de 12 a 16 semanas onicomicosis por cándida de 3 a 5 miligramos por kilo en candidiasis cutánea congénita de 6 a 12 miligramos por kilogramo por día ¿no? fluconazol pitiasis versicolor 6 miligramos por kilo por dosis y en caso de vulvovaginitis o valanitis candidiasica de 3 a 6 miligramos por kilo bien la grisiofulbina micronizada en este caso para tratar ¿no? tiene inguinal del cuerpo granuloma de mayoche tiene el cuero cabelludo elitraconazol indicaciones para tiña inguinal del cuerpo pie extenso o residivante en este caso indicar de 3 a 5 miligramos por kilo ¿no? también para lo que es el granuloma de mayoche en caso de que tenga tiña del cuero cabelludo de 5 a 8 miligramos por kilo en dosis única en onicomicosis por dermatófitos de 3 a 5 miligramos por kilo en nitraconazol o en onicomicosis por cándida de 3 a 5 y traconazol para lo que es pitriasis versicolor también ¿no? de 3 a 5 miligramos por kilo por día ¿no? en el caso de terbina fina las indicaciones para tiña inguinal del cuerpo del pie extensa o residivante del granuloma de mayoche o tiña del cuero cabelludo vamos a evaluar ¿no? mediante los pesos si el paciente está en menos de 25 kilos 125 miligramos por día ¿no? si el paciente pesa entre 25 a 35 187.5 miligramos por día y si pesa más de 35 250 termina fina para onicomicosis por dermatofitos o cándida también medir el peso ¿no? menos de 20 62.5 miligramos por kilo por miligramos por día de 20 a 40 kilos 125 miligramos por día y si pesa más de 40 kilos 250 miligramos por día como recomendaciones es importante insistir ¿no? en que los corticosteroides de aplicación tópica solo se van a recomendar en situaciones excepcionales y menos aún si el diagnóstico es menos aún si el diagnóstico es dudoso ya que origina una supresión o un mascaramiento de los síntomas que crea una falsa evolución buena de la clínica del paciente sin embargo la única el único diagnóstico es seguro ¿no? hay estudios que apoyan el uso combinado de antifúngicos y corticosteroides tópicos en lo que son los dermatofitosis con una gran con un gran componente ¿no? inflamatorio siempre que la duración del tratamiento no exceda ¿no? las dos semanas y como mencioné ¿no? mayormente son de tratamiento tópico tanto para lo que son tratamientos retópicos refractarios tiña capitis tiña unguium o pacientes ¿no? inmunodeprimidos la anistatina tópica no es muy efectiva los corticosteroides tópicos en situaciones excepcionales y no mayor a dos semanas ¿no? como por ejemplo prednisona vía oral de uno a dos milígramos por kilo por día ¿no? por una semana reduce el riesgo de cicatrices en tiña capitis eso sería todo doctor muchas gracias por su atención ok muy bien a ver terminado casi exacto está bien bueno sobre urticaria me parece que ha sido solamente un error de lectura pero habitualmente ya no se usan los antihistamínicos de de primera generación se usan los antihistamínicos de segunda en las guías no nos explica muy bien por qué básicamente está sustentada en el hecho de que los antihistamínicos de primera generación van a producir sedación ese sería el principal motivo ¿no? ¿qué más? siempre acuérdense de distinguir entre agudas y crónicas en base al tiempo seis semanas es el límite en cuanto al prúrigo el prúrigo pues es realmente una de las enfermedades alérgicas más comunes en niños ¿no? y frecuentemente en nuestro medio va a estar asociado a las picaduras de pulga que es una de las causas más importantes en nuestro medio en otros lugares va a depender ¿no? de donde hay chinches donde hay mosquito donde hay hormigas y en cuanto a las tiñas básicamente saber este ¿no es cierto? cuáles son las presentaciones y que este en este caso qué hongos son los más frecuentes de acuerdo a cada localización junto con eso ver que existe tanto tratamiento tópico como tratamiento sistémico y en qué casos hay que utilizar cada uno de ellos muy bien para terminar con estos temas de piel vamos a hablar ahora sobre infecciones de piel y tejidos blandos cuando hablamos de infecciones de piel y tejidos blandos nos estamos refiriendo a las infecciones bacterianas ojo bacterianas de piel y tejidos blandos ¿se ve en mi pantalla? ¿chicos? ¿chicas? sí doctor sí doctor ok entonces cuando hablamos de infecciones de piel y tejidos blandos hablamos de las infecciones bacterianas ¿ya? de las infecciones bacterianas esta es una de las guías más importantes en el mundo es la guía del ITSA ¿no es cierto? es la sociedad americana de enfermedades infecciosas del año 2014 y en la que digamos se sustenta las guías las diferentes guías en el en diferentes lugares ¿no? este es un resumen de esta guía ¿no? este cuadrito es un resumen en la que se clasifican pues las infecciones de la piel y tejidos blandos en purulentas y no purulentas otros los clasifican de acuerdo a la profundidad ¿no es cierto? se afecta epidermis dermis hipodermis o tejidos más profundos y finalmente hay otras clasificaciones en las que se clasifican en necróticas y no necróticas pero esta es una de las más más importantes al final ¿no es cierto? más o menos en algún momento se van a se van a tener que relacionar esas clasificaciones entonces fíjense acá tenemos las dentro de las purulentas ¿no es cierto? tenemos los forúnculos los carbuncos y los abscesos probablemente acá dentro de los leves son aquellos que van a ser bastante superficiales y por lo general es necesario solo incisión y drenaje ¿no? como pasa en un forúnculo por ejemplo incisión y drenaje no hay tratamiento no hay necesidad por lo general de tratamiento sistémico tratamiento tópico o por vía o por vía sistémica me refiero a tratamiento antibiótico entonces con la incisión y el drenaje va a ser por lo general suficiente luego tenemos los moderados ¿no? en los moderados ya puede haber este algún grado de reacción inflamatoria ¿no? o respuesta inflamatoria sistémica y en estos casos tratándose de los purulentos va a ser necesario la incisión y el drenaje y obtener muestra ¿no? para cultivo y sensibilidad y por supuesto el tratamiento antibiótico empírico o ya definido si es que conocemos exactamente cuál es el germen que está detrás de esta infección y finalmente dentro de los purulentos vamos a tener infecciones severas ¿no? infecciones severas en las que igual va a ser necesario incisión y drenaje cultivo y sensibilidad ¿no es cierto? o sea lo que conocemos como cultivo y antibiograma y por supuesto el tratamiento empírico y el tratamiento si es que ya conocemos este el germen específico ¿no? tomen en cuenta los antibióticos acá ¿ya? y acá tenemos los no purulentos entonces ya hemos visto acá los purulentos al otro lado tenemos los no purulentos como ejemplos desde lo más leve digamos a lo más serio vamos a tener las ericipelas la celulitis y las infecciones necrotizantes esas van a ser las severas digamos dentro de las leves como la ericipela ¿no? por lo general van a requerir tratamiento por vía oral ¿no? aquí fíjense pueden ser con penicilinas cefalosporinas generalmente de primera o de segunda generación dicloxacilina o clindamicina ¿no? dentro de las moderadas ya puede ser necesario tratamiento por vía endovenosa y las severas ¿no es cierto? tratándose por ejemplo de infecciones necrotizantes como una faseitis necrotizante va a ser muy importante la debridación quirúrgica ¿no? las curas quirúrgicas ¿no? hay que delimitar hay que este delimitar el proceso necrótico y tratar de de limpiar precisamente todo aquel tejido necrótico que pues ya no se va a recuperar y el tratamiento empírico va a ser por ejemplo con vancomicina más piperacilina tasobactán u otros esquemas ¿no? y por supuesto junto con eso el cultivo y la sensibilidad eso debe ser se deben tomar muestras para hacer cultivo y sensibilidad y si es que encontramos ¿no es cierto? específicamente que que germen es ¿no? podría ser monomicrobiano como por ejemplo estetocococopiógenes o podría ser polimicrobiano ¿no? entonces vamos a tener diferentes diferentes esquemas tratando de cubrir una infección muy severa que dicho sea de paso va a requerir pues un una cura quirúrgica un debridamiento quirúrgico solamente como a manera de recuerdo acá tenemos las estructuras de la piel ¿no es cierto? tenemos la epidermis la dermis y un poco más profunda la hipodermis por acá tenemos los anexos ¿no? como el folículo pilosebáceo ¿no? la glándula sebácea las glándulas sudoríparas el músculo del del folículo pilosebáceo ¿qué más? arteriolas vasos capilares y terminaciones nerviosas muy bien y también vasos vasos linfáticos que no están acá los vamos a ver por ejemplo acá ¿no? fíjense nuevamente acá las estructuras que se pueden ver en la piel ¿no? por acá las estructuras que se pueden ver en la piel y al otro lado los padecimientos que se pueden este generar en las en estas diferentes estructuras comprometiendo por ejemplo al folículo pilosebáceo tenemos las foliculitis ¿no? los forúnculos que van a ser un poquito más profundos y cuando se comprometen varios vamos a tener los carbuncos ¿no? dentro de las infecciones bacterianas ¿no? cierto más superficiales por ejemplo tenemos al impético un poquito más profundo ya las ericipelas más profundo todavía la celulitis la linfangitis y por supuesto las infecciones mucho más profundas como una facitis necrotizante fíjense dentro de la etiología de las infecciones bacterianas por eso les decía cuando cuando hablamos de infección de piel y tejidos blandos nos estamos refiriendo a infecciones bacterianas acá no consideramos infecciones por virus por parásitos por hongos no estamos hablando de infecciones bacterianas y la gran mayoría de las infecciones por bacterias en la piel van a ser producidas por estafilococo aureus o por estreptococo piógenes que también lo vamos a conocer como estreptococo betemolítico del grupo A por supuesto pueden haber otras causas pero como les digo cuando hablamos de infecciones de piel y tejidos blandos nos estamos refiriendo fundamentalmente a infecciones bacterianas algunos datos que debemos indagar en la en la anamnesis ¿no es cierto? historia de contacto con animales viajes antecedentes o presencia de infecciones en contactos familiares el estado clínico inmunológico del hospedero del paciente los síntomas la apariencia general en el sitio de infección su extensión su profundidad por supuesto ya hemos visto que dependiendo de la profundidad vamos a tener diferentes cuadros y por supuesto los agentes infecciosos más frecuentemente implicados y si es posible los patrones de sensibilidad que pueden variar de un lugar a otro ¿no? este es lo mismo visto de otra forma entonces acá tenemos los los purulentos o perdón los no purulentos van en este sentido también ¿no? los leves los moderados los severos ¿no? por ejemplo los los leves generalmente este van a ser por estreptococo del grupo A o estreptococo piógenes en los moderados podemos tener ambos ¿no? tanto estreptococo como este estafilococo aureus y podría tratarse de incluso de los metisilinos resistentes entre los severos pasa lo mismo ¿no? básicamente van a ser por estreptococo o perdón por estafilococo aureus metisilino resistente dentro de los purulentos ¿no es cierto? de los purulentos igual tenemos los leves los moderados los severos pueden ser por estafilococo aureus metisilino resistentes pero de origen comunitario ¿no? o adquiridos en la comunidad y en algunos casos los severos en especial pueden ser por estafilococo aureus metisilino resistentes entonces un punto importante dentro de los purulentos es la incisión y el drenaje o sea tratar de retirar la mayor cantidad de pus la mayor colección retirar la mayor cantidad de colección purulenta como parte del manejo como parte del tratamiento esta es una clasificación este un poquito más más antigua digamos pero está centrada en la ubicación anatómica en la localización en la profundidad ¿no? dentro de las superficiales por ejemplo tenemos si compromete la epidermis el impético como ejemplo entre epidermis y dermis el estima si compromete folículo piloso tenemos las foliculitis y los forúnculos si compromete la dermis tenemos el carbúnculo o carbunco y la ericipela y si compromete el tejido celular subcutáneo por ejemplo tenemos celulitis abscesos dentro de las profundas fíjense si compromete el tejido celular subcutáneo podemos tener celulitis severas ¿no? si compromete la fascia vamos a tener facitis necrotizantes o necrosantes y si compromete el músculo tenemos las mionecrosis y las biomiositis muy bien entonces ahora vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos vamos a comenzar por el más sencillo pero uno de los más frecuentes que es el impétigo entonces fíjense son lesiones vesiculares purulentas que comprometen la epidermis sin dejar cicatriz ¿no? pueden ser bulosos y no bulosos precisamente estos bulosos ¿no es cierto? estos bulosos que están acá a la a la a nuestra derecha pues son los que algunos incluso lo consideran como un síndrome de piel escaldada estafilocósica localizada ¿no? en este caso se va a producir una toxina del estafilococo va a producir una toxina exfoliativa ¿no? que va a hacer que esta lesión termine reventando o separando esta capa de la piel y formándose la ampolla ¿no? que en algunos casos se va a romper y va a dejar una superficie cruente y a nuestro lado izquierdo ¿no? tenemos estas lesiones este melicéricas ¿no? como miel de abeja ¿no? que están comprometiendo en este caso áreas periorificiales como alrededor de la nariz alrededor de la este alrededor de las fosas nasales y alrededor de la boca ¿no? y que pueden tener lesiones precisamente satélites como entonces cuando veamos un paciente si los papás nos van a decir no esto está saltando ¿no? está produciendo lesiones satélites entonces acá tiene la clásica una clásica imagen de un empético ¿no? con lesiones costrosas melicéricas y por el otro lado lesiones ampollosas y por eso su nombre ¿no? como impético buloso en cuanto a la etiología de estos el impético no buloso puede ser producido solamente por estafilococo aureus o por estreptococo betemolítico del grupo A vale decir estreptococo piógenes o una combinación de ambos ¿no? también pueden intervenir otro tipo otros tipos de estreptococos sí esto en cuanto al no buloso ese que da lesiones costrosas melicéricas como como miel de abeja y los bulosos los bulosos por lo general son producidos por estafilococo aureus ¿no? precisamente por esa capacidad por esa posibilidad de que el estafilococo aureus produzca esta toxina epidermolítica ¿no? que va a hacer que se separe la epidermis y forme ampollas entonces fíjense el impétigo es la infección cutánea más frecuente en pediatría su mayor incidencia está más o menos entre los 2 y 5 años se asocia a pobre higiene y hacinamiento y no suele dar clínica al sistema vale decir fiebre mal estado general ¿no? entonces es una infección bastante local otra de las infecciones de piel y tejidos blandos que podemos ver ¿no es cierto? es el ectima ¿no? que fíjense va a producir unas lesiones como en sacabocado como que si hubiésemos sacado un pedacito de piel como para tomar una muestra ¿no? como se hace por ejemplo en las biopsias de piel precisamente con un punch para sacar una lesión en sacabocado entonces vamos a tener estas lesiones así ovaladas algo elevadas en sus bordes pero con un fondo ¿no es cierto? algo más deprimido costroso o algo necrótico inclusive entonces esa es la lesión típica de un ectima tanto en el impétigo como en la ectima van a ser importantes el gram y cultivo ¿no? tomar muestras de estas lesiones es importante precisamente para conocer nuestro nuestra epidemiología ¿no? o sea corroborar eso que está escrito si se repite en nuestro medio entonces estos son los dos gérmenes que habitualmente van a ser responsables de los impétigos y del ectima ¿no? está filococo aureus o estreptococo betemolítico del grupo A o estreptococo piógenes fíjense el impétigo buloso y el no buloso puede ser tratado con antibióticos orales o inclusive con antibióticos tópicos podría ser tratado por ejemplo con mupirosina en un guento otra opción ¿no es cierto? de tratamiento tópico por ejemplo es el ácido fucídico el ácido fucídico este es un impétigo no buloso este es un impétigo buloso y este es un ectima ¿ok? si es que no ha habido una buena respuesta por ejemplo a un impétigo o tratándose de un ectima ¿no? el tratamiento debe ser sistémico en este caso o un antibiótico por vía oral que me cubra estafilococo aureus como ejemplos tenemos a la dicloxacilina ¿no? o a la cefalexina que es una cefalosporina de primera generación si específicamente sabemos que se trata de estafilococo de estafilococo una buena opción es la penicilina si nuestra mayor sospecha es por estafilococo aureus meticilino resistente o ya tenemos el diagnóstico confirmatorio de estafilococo aureus meticilino resistente entonces las alternativas en el caso de los niños si son mayores de 8 años podríamos utilizar doxiciclina en los menores no y como alternativas vamos a tener a la clindamicina o inclusive al cotrimoxasol ahora cuando hay abrotes de glomerulonefritis postestructocócica por ejemplo de secundario a un impético se prefieren utilizar antibióticos sistémicos por la digamos por el beneficio de que estos pacientes ya no queden colonizados por cepas de streptococopiógenes que sean nefritogénicas que van a finalmente producir otros casos de glomerulonefritis muy bien entonces hasta ahí dos infecciones que son muy frecuentes superficiales relativamente fáciles de tratar ya sea por vía tópica o por vía sistémica pero en este caso va a ser suficiente la vía oral o el tratamiento ambulatorio luego tenemos la foliculitis la foliculitis por definición es una infección de la piel y tejidos blandos que en este caso va a ser de tipo purulento fíjense son va a comprometer a un folículo piloso si lo vemos bien o si lo vemos este con con detenimiento va por lo general va a haber acá al medio ¿no es cierto? un pelito ¿no? un folículo piloso entonces ¿qué es la foliculitis? es la infección superficial del folículo pilosebacio y por supuesto se va a presentar en áreas donde hay cabello donde hay pelo ¿no? como cuero cabelludo nalgas extremidades y otras zonas pilosas el germen por lo general va a ser estafilococo aureus al inicio se puede presentar como una pápula eritematosa que luego va este evolucionando hacia una pústula ¿no? con un pelito al medio esa es una foliculitis como factores predisponentes mala higiene humedad uso prolongado de antibióticos este también pueden sobre infectarse ¿no? con otros gérmenes como cándida malacesia pseudomonia eruginosa en algunas condiciones ¿no? y el tratamiento es bastante podría ser este con tratamiento tópico ¿no es cierto? como el del impético o simplemente se van a resolver en forma espontánea ¿no? por lo general se resuelve en forma espontánea un poquito más profundo ¿no es cierto? la infección del folículo pilosebáceo ¿no? y más profundo vamos a tener a los forúnculos en este en este caso se va a formar un nódulo ¿no? en este caso que a la palpación se nota que es más profundo típicamente es doloroso ¿no? doloroso y más doloroso todavía en algunas ubicaciones ¿no? con una pústula y igual que el folículo centrado por un pelo ¿no? y por supuesto va a afectar zonas donde pues precisamente pelos donde hay vellos como la cara el cuello axila glúteos una vez que se abre ¿no es cierto? esta lesión del forúnculo sale la pus y producto de la necrosis del aparato pilosebáceo va a salir una lesión ¿no es cierto? característica que se conoce como clavo siendo una infección un poquito más profunda tampoco es que sea este muy profunda ¿no? entonces no va a generar síntomas sistémicos nos referimos a fiebre mal estado general ¿no? es más profunda que una foliculitis pero lo suficientemente superficial como para no dar síntomas sistémicos luego tenemos los abscesos cutáneos que clásicamente van a ser fluctuantes algunos incluso se van a abrir espontáneamente ¿no? y van a comenzar a expulsar un contenido purulento franco ¿no? el tratamiento como para todas las infecciones de piel y tejidos blandos de tipo purulenta ¿no? pues va a ser lo primero incisión y drenaje ¿no? algunas recomendaciones todavía se siguen haciendo algunas de estas no se debe empaquetar ¿no? no se debe de ocluir no poner mechas o sea esas ¿qué se llama? ustedes van a ver a veces se pone un pedacito de guante así larguito o incluso un 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 tubito ¿no? 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 circular porque esto va a generar más dolor no mejora la curación solamente se debe cubrir para que ¿no? ¿no? una vez que se ha drenado espontáneamente o no pues el contenido purulento siga saliendo entonces como en cualquier infección de piel y tejidos blandos de tipo purulento las cosas importantes incisión y drenaje hay que tratar de sacar la mayor cantidad de pus la pus que está coleccionada y para eso tenemos que cerciorarnos y conocer el germen ¿no? esto gracias a un gram y cultivo en algunos casos va a ser necesario tratamiento antibiótico para cubrir esta filococo aureus meticilino resistente por ejemplo cuando hay una falla al tratamiento inicial ¿no? que por lo general va a ser con antibióticos que cubran esta filococo aureus en inmunodeprimidos o cuando además de reacción inflamatoria sistémica existe hipotensión en esos casos el tratamiento tiene que tiene que ser para cubrir esta filococo aureus meticilino resistente muy bien otra de las infecciones frecuentes en piel en este caso de tipo no purulento ¿no es cierto? es la ericipela y luego vamos a ver la celulitis y algunos datos como para distinguir ericipela y celulitis que a priori a simple vista podemos confundir ¿no? pero fíjense por lo general la ericipela produce bordes bien definidos así como que estuviese dibujado ¿no? en cambio de la celulitis los bordes ahorita vamos a ver los bordes no están bien definidos ¿no? entonces ¿qué es la ericipela? es una infección aguda de la piel no necrosante ojo que afecta la dermis superficial entonces está un poquito más adentro del epidermis afecta la dermis superficial y han visto en esa zona en esa misma zona ya pueden haber vasitos linfáticos y estos se van a afectar ¿no? ese es uno de los motivos por el que estas las lesiones de la ericipela sean así bastante bien delimitadas por lo general o mejor dicho el germen más frecuente que está asociado con ericipela va a ser el estreptococo beta hemolítico del grupo A o estreptococo piógenes también pueden estar involucrados otros estreptococos estafilococo aureus y otros vacilos gram negativos como por ejemplo pseudomonobroginosa bacinetobacter hemófilos de influenza y algunas enterobacterias pero el más frecuente en cuanto a ericipela es el estreptococo beta hemolítico del grupo A el contagio es de persona a persona y lo primero que tiene que ocurrir es la colonización de la piel o la colonización del tracto respiratorio luego tenemos la celulitis es una infección aguda un poco más profunda que va a involucrar la dermis y el tejido celular subcutáneo y a diferencia de la ericipela pues el borde no está bien definido es bastante impreciso uno no podría decir a ver dónde empieza la piel sana y dónde empieza en este caso la lesión por la por la celulitis ahora la celulitis generalmente son producidas por estafilococo aureus pero también pero en menos proporción no sobre todo van a ser producidas por estreptococo beta hemolítico del grupo A algunos factores predisponentes para celulitis está principalmente traumatismos y heridas infecciones preexistentes en piel como empético forúnculo picaduras el antecedente de una picadura mordeduras quemaduras caries dental y varicera entonces si ha habido ya una noxa sobre la piel posteriormente o en los días siguientes se puede desarrollar celulitis por lo general en la ericipela y en la celulitis no van a no va a haber un buen rendimiento de exámenes como cultivos de sangre aspirado cutáneo biopsia hisopado habitualmente no se no se recomienda entonces en una celulitis ¿no es cierto? sin signos de infección sistémica por lo general va a ser necesario un antibiótico para estreptococo que van a ser menos menos agresivas digamos cuando hay infección sistémica o signos de infección o de infección sistémica o signos de respuesta inflamatoria sistémica el antibiótico debe ser sistémico para cubrir estafilococo aureus meticilino sensible si hay un trauma penetrante o colonización por estafilococo aureus meticilino resistente o hay SIRS ¿no es cierto? síndrome de respuesta inflamatoria sistémica podría estar indicado vancomicina precisamente sospechando que se trate de estafilococo aureus meticilino resistente para infecciones severas se pueden utilizar asociaciones por ejemplo de vancomicina con piperacilina tasobactán o vancomicina imipenem o vancomicina meropenem ¿no? estos son los carbapenems y el tratamiento va a depender de si se trata por ejemplo de una ericipela puede ser tan corto como 5 días y en otros casos vamos a ir prolongando el tratamiento antibiótico dentro del tratamiento ¿no es cierto? de la ericipela y de la celulitis hay que elevar el área que esté afectada por ejemplo se está comprometiendo miembros superiores o miembros inferiores hay que procurar la elevación de ese área y el tratamiento de factores predisponentes ¿no? podrían recibir tratamiento ambulatorio vale decir por vía oral pacientes que no tengan SIRS que no tengan alteración del estado mental o inestabilidad hemodinámica los pacientes pueden recibir tratamiento por vía o mejor dicho tratamiento ambulatorio y van y van a requerir hospitalización si es que la infección es más profunda o necrotizante si no hay buena adherencia a la terapia si hay inmunodepresión severa o falla o falla al tratamiento ambulatorio muy bien ahora vamos a hablar de la facitis necrotizante esta es una de las infecciones no purulentas ojo no nos no 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 nos engañemos o confundamos mejor la facitis necrotizante es una infección de la piel y tejidos blandos que corresponde a las no purulentas acá no hay este colección de pus lo que si va a ver es compromiso del tejido con necrosis entonces la facitis necrotizante es una infección aguda que se va a extender por el tejido celular subcutáneo y la fascia produciendo una rápida necrosis tisular en los tejidos con afectación grave del estado general por lo general la facitis necrotizante se clasifica en dos tipos el tipo uno que es polimicrobiana y el tipo 2 que se conoce como gangrena streptococica y precisamente está producido por streptococco betemolítico del grupo A o una combinación de streptococco betemolítico del grupo A y estafilococco aureus como factores predisponentes para la presentación de facitis necrotizante tenemos a la varicela las quemaduras ¿no? este es un ejemplo de una facitis necrotizante por varicela o post varicela mejor entonces cuando estamos frente a un caso probable caso de facitis necrotizante necesitamos una evaluación urgente por cirugía ¿no? tan importante como el tratamiento antibiótico empírico y de amplio espectro va a ser el manejo quirúrgico ¿no? ¿no? pero que está asociado también en este caso al estafilococo aureus ¿no? es una enfermedad ampollosa de la piel ¿no? ¿cierto? que se puede generalizar ¿no? y se puede comportar incluso como un gran quemado y que va a ser producida por las toxinas del estafilococo aureus entonces estas exotoxinas del estafilococo aureus que se conocen también como exfoliatinas A y B son las que van a generar ¿no es cierto? este síndrome de piel escaldada estafilocococo que dicho sea de paso tiene tres formas la localizada ¿no? que incluso podría corresponder a un impetigo buloso la forma abortiva o escarlatiniforme en la que la piel comienza a ponerse toda rojita en especial cerca a los pliegues ¿no? por el cuello por la región este por la región inguinal o por axilas y que en algunos casos puede abortar puede quedar ahí nada más ¿no es cierto? precisamente por un tratamiento bastante precoz y las formas generalizadas ¿no? como hemos visto acá comienza a esfacelarse a perder la piel así en forma extensa fíjense lo que les decía hay afección al inicio de algunas zonas ¿no? entonces cuando vemos un eritema así muy muy marcado cerca a pliegues como en este caso cuello o en las regiones inguinales en el área del pañal pues hay que sospechar de síndrome de piel escaldada estafilocosica al inicio va a venir con síntomas inespecíficos como fiebre y porex irritabilidad malestar general y enseguida ¿no es cierto? luego van a venir los síntomas en la piel al principio una erupción eritematosa como acá ¿no? una erupción eritematosa y luego se forman ampollas o simplemente la esfacelación de la piel ahí es donde vemos el signo de Nikolsky positivo ¿no? y esto va a dejar pues áreas denudadas de piel ¿no? con bastante sensibilidad dolor en cuanto al tratamiento de un síndrome de piel escaldada estafilocosica el antibiótico debe de administrarse lo antes posible ¿no? puede requerir hidratación endovenosa analgésicos y por supuesto el cuidado de la piel ¿no? en algunos casos estos pacientes si es que tienen un compromiso bastante extenso del síndrome de piel escaldada estafilocosica pueden requerir manejo en las unidades de cuidados intensivos muy bien en algunos casos una vez empezado el tratamiento antibiótico no vamos a inmediatamente ver la mejoría ¿no? por lo general 24-48 horas después de empezado el tratamiento estos pacientes pueden mejorar bastante muy bien preguntas ¿alguna pregunta chicos chicas? ¿alguna pregunta muy bien? muy bien ok entonces con esto hemos terminado esta parte de piel mañana vamos a hablar sobre síndrome nefrótico y síndrome nefrítico vamos a hacer los dos mañana y la próxima semana continuamos la idea es terminar con los temas para el día 6 más o menos ok muy bien listo chicas listo chicos con eso terminamos por hoy día nos vemos el próximo chicas